Aleluya, gloria al Señor Jesús, gloria a mi Dios, una alabanza fuerte para el Señor Jesús A su nombre sea la gloria Bien hermanos vamos a leer la palabra del Señor San Lucas capítulo 15 verso 25 Y mientras ustedes lo van buscando yo voy saludando de una manera muy especial a nuestro pastor, anfitrión de este lugar Alemano Presentación, que Dios lo bendiga A su esposa también, la salud en el nombre del Señor Jesucristo A su familia, a los músicos, también Dios les bendiga a todos A todos hermanos, les salud en el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios A todos los hermanos, algunos que ven del Sinaí, el Mango, de Popayán De que se yo, de otras partes, todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús Y especialmente todos los amigos Que bendición tener tantos amigos esta noche Hermanos yo creo si nosotros estamos felices Como estará el Señor Jesucristo Que nos compró a todos a precio de sangre allá en la Cruz del Calvario Gloria a Dios San Lucas capítulo 15 verso 25 Gloria a Dios San Lucas capítulo 15 verso 25 Si lo tienen pueden decir amén Dice así Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de sus criados le preguntó que era aquello Él le dijo Tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me ha dado ningún cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Gloria a Dios Denle la mano a él que está a su lado Por favor antes de sentarse Dígale bienvenido Denle la mano a él que está a su lado Denle la mano Dígale Dios te bendiga Bienvenido Gloria a Dios Eso dígale bienvenido Eso los niños Les agradezco hombre el silencio Que Dios los bendiga Les agradezco por ello Gloria a Dios Gloria a Dios Siéntese por favor dando una alabanza fuerte al Señor Jesús Con más vida digamos Gloria a Dios Bien hermanos Yo estoy consciente que La fiesta es evangelística Pero si quisiera hoy como Despedregar Despedregar en el nombre de Jesús O sea sacarle las piedras al terreno Como antes de sembrar Como arreglar el terreno Amén Yo creo que usted antes de sembrar Primero limpia Cierto Primero limpia Saca las piedras Saca todo Entonces que bueno Primero Vamos a A despedregar A sacar lo que Lo que quizás puede estorbar El proceso De que la siembra Es buen fruto Gloria al Señor Jesús A su nombre Sea la gloria Y eso fue lo que Jesús hizo Al venir y a establecer Su reino Porque mire Hay muchos que están en el reino Y no conocen el reino Hay muchos que viven en Cali Y no conocen Cali Y Dios no solamente quiere Que usted esté en Cristo Sino que lo conozca No solamente Dios quiere Que usted esté en la iglesia Sino que conozca esto Gloria a Dios Por eso no solamente a predicar Sino que enseñaba también Las multitudes se unían Y Él les enseñaba Gloria a Dios Gloria a su nombre Y la Biblia dice Que los apóstoles No cesaban de predicar Y enseñar a Jesucristo Por eso a Cristo amigo No solamente hay que Predicárselo a usted Sino también enseñárselo Cómo es esto Cómo funciona esto Y hoy quiero compartir Con ustedes Acerca de la actitud El proceder nuestro Nuestro lenguaje Nuestro hablar Porque eso importa mucho En su vida Cómo habla usted Cómo se porta Cómo es su proceder En su casa Con su mujer Con sus hijos Con su marido Con En la vida Con su Con su patrón En la finca Donde usted trabaja Su proceder Lo lleva lejos O lo estanca Su hablar Lo lleva lejos O lo estanca usted Por eso es bueno Que usted aprenda Hoy en el nombre Glorioso del Señor Jesús de Nazaret Yo cuando llegué A la iglesia Tenía mucha espiritualidad No quiere decir Que ahora no la tenga Pero era muy espiritual Pero me faltaba Conocimiento Y la Biblia dice Que Israel pereció No porque le faltó Espiritualidad Sino porque le faltó Conocimiento Yo llegué a la iglesia Con mi esposa Y con tres hijos Pero resulta Que me llegué Yo primero A la iglesia Primero que mi esposa Y me la pasaba Ayunando Porque yo llegué Con esa efusión Y me la pasaba Ayunando Seis días a la semana Entonces claro Yo muy espiritual Pero resulta Que no trabajaba Entonces mi esposa Si mantenía Enojada Yo llegaba Nada más un día En la semana A la casa Y mi esposa Vea Pero es que usted Desde que nos volvimos Evangélicos Usted no ha vuelto A trabajar Usted aquí no sabe Mire que no tenemos Ni que no mueble En que sentarnos Ni un plato En que servir Una comida Mire la cama Ahí puesta En ladrillos Y yo como tenía Espiritualidad Pero no tenía Conocimiento Yo la reprendía Yo le decía Y hablo mentiroso Hay poder en Jesús Porque tenía Espiritualidad Pero no tenía Conocimiento Porque La vida dice Que el que no Trabaja Es peor Que un incrédulo El que no provee Para su casa Es peor Que un incrédulo Y ha negado La fe Y que hay que Hacerlo uno Sin dejar de hacer Lo otro Entonces claro Yo llegaba a la casa Me iba a ayunar Otra vez Y yo llegaba A mi casa Y mi mujer Ya no se acostaba Y no que se enroscaba Eso era una tatacoa Completa Bueno ojalá Esta emisora No la esté escuchando Mi esposa Allá en Buga ¿No? Gloria a Dios ¿Cierto? Pero resulta hermanos Que Claro había discusión Porque pues A las mujeres Yo no conozco Una mujer Que le gusta Vivir mal A las mujeres Que siempre Le gusta Vivir bien Digan amén Las mujeres Que las estoy Defendiendo Y entonces Que yo llegaba A la casa Y mi mujer Cantaleta Porque no Entonces ella Mantenía amargada En el evangelio Pero amargada No había recibido El Espíritu Santo Ni nada Ya llevamos un año En la iglesia Y el hogar Siempre Ya casi Para acabárselos En En problemado Hermano Y hay cosas Que a veces No es ni el mismo Diablo A veces es la falta De conocimiento De uno Gloria a Dios Y yo me iba a orar Y yo le decía En ayuno Señor Córtala Que me estropiezo Esta mujer Imagínense Pedí hasta que Que el Señor Cortara a mi esposa Porque yo dije Señor Esta mujer No me entiende Y resulta Que un día Estaba ayunando Cuando oí la voz Una voz Que me dijo Levantate Y anda a trabajar Oiga Dije yo Dije yo Hay poder En Jesús Me dijo el Señor No hay poder En Jesús No es Jesús Quien te está hablando Vaya trabaje Mijo Que el que no trabaja El que no provee Para su casa Es peor Que un increíble Y ha negado La fe Cierto Ni tampoco coma Entonces claro Me fui a trabajar Porque el Señor Me mandó Y claro Empecé a ganar A vender frutas Por dar un semáforo Y ya le compré A mi esposa Los muebles Le compré El equipo de sonido Para escuchar Las alabanzas Que la lavadora Que la neverita Hombre hermano Y las cosas Se fueron componiendo Ya yo llegaba Y mi esposa La vida era orando En los mueblecitos Que el Señor Bendiga a mi esposa Hermano Hasta recibió El Espíritu Santo En esos días Por eso Si tu mujer No ha recibido El Espíritu Santo Comprale esa lavadora Que te está pidiendo Y verás Un aplauso fuerte Para el Señor Jesús Hermanos Amigos Hay cosas que No se trata De ser muy espiritual No se trata De tener A veces Una actitud Adecuada Un hablar Adecuado Hay gente Que echa mal Por su proceder Por su Por su Por su hablar Yo estuve En un pueblo En Togoromá Chocó Hermano Ese pueblo Era por ahí De 400 habitantes Era un pueblito Pequeño A la orilla Del mar Pacífico Y hermano Vea Llegué a tener culto Yo cuando llegué allá Tenía culto Me entregaron Siete personas Siete Hermano Y una cantidad De escarreados Y la gente Del pueblo Odiaba a los cristianos Y yo decía Hombre Pero por qué Bueno me empezaron A contar cosas A los vecinos Y empecé A hacer un trabajo Le dije Hermano Vamos a evangelizar Le dije Vamos a evangelizar Y yo quiero saber Hombre Porque la gente A los evangélicos Le dije Vamos a evangelizar Pero ustedes hagan el culto Yo los escucho A ver cómo evangelizan Ustedes Y el primer coro Que le escuché A los hermanos En la calle Fue un coro Que dice Ay candela 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 Vas a llevar Y si no Te arrepientes Candela Vas a llevar Yo dije Uy hermano De razón Que ahí no nos quieren En este pueblo Porque pues Está bien el coro Pero a la gente Hay que saberle llegar Hermanos La Biblia dice Que el que gana Almas es sabio Hay que tener Sabiduría Para llegarle a la gente Gloria a Dios Había una señora Que era la más Pueblo La más católica Vea esa señora Aborrecía A los evangélicos Doña Miriam Los aborrecía Y entonces yo fui Una vez Le dije Hermano Vamos a hacer Una caminata Evangelística Y vamos Y hablemos En todas las casas De este pueblo Me dijo Los hermanos Me dijeron Pastor Arrimemos a todas Las casas Menos donde Doña Miriam Esa señora Es católica Esa señora No resiste A un evangélico Nos aborrece Le dije Bueno pues yo voy Y bueno Yo le toque la puerta A Doña Miriam Y ella salió Me dijo Yo soy católica Apostólica Y romana Le dije Doña Miriam Como así que usted Nació en Roma Me dijo No soy colombiana Le dije No me acaba de decir Pues que es romana Le dije No Doña Miriam Yo necesito Que usted me haga Un favor Mire que ni siquiera Entré Hablando del evangelio Y no es que Necesito que me haga Un favor Me dijo Que necesita Y bueno Le pedí el favor Le pedí el favor Y le dije Bueno Espéreme que yo voy A ir a una asamblea De pastores Nos reunimos Como 400 pastores Desde Cartago Hasta Buenaventura Chocó Y voy a ir a hacer Una gestión allá Y necesito que nos Haga un favor La usé Y me dijo Bueno Se lo voy a hacer Dije bueno Entonces para devolverle El favor Ya tenemos otra cita Y me fui A los 15 días Que volví Le devolví El favor Y resulta Que nosotros Habíamos montado En la iglesia Una Una microempresa De velas Porque resulta Que por allá No había energía Y más que todos Éramos negros Eso era una oscuridad Tremenda Por allá ¿Oyó? Bueno Este día Teníamos Que estar Eras sonrientes En los cultos Para podernos Ver las caras Allá Eso Teníamos que estar Eras sonrientes Y la iglesia Montó una empresa De velas Nos fue muy bien Muy bien Hombre Pero El que nos enseñó A hacer velas En el curso Nos enseñó A hacer vela Ahora Nos enseñó Lógico Nosotros No vendimos Velahora nunca Pero las que nos enseñaron Quedaron ahí Como unas 30 velahoras Quedaron ahí Dañándose Entonces cuando yo Le fui a devolver El favor A doña Miriam Yo dije Ole Pues ya que esta señora Me hizo un favor Pues yo voy a regalarle Estas velahoras Pues ella es católica Y eso se está dañando ahí Y le dije Doña Miriam Tenga esta Le devuelva el favor Y le regalo Y le regalo esta velahora Usted que es católica Pues hágale Ella le dio risa Y dijo Oiga esto ha cambiado Los pastores Regalando velahoras Esto está cambiado El hecho fue Que nos hicimos amigos Ella ya empezó A ir a mi casa Yo a la casa A ella Ella iba Y me buscaba De noche Comunicó Podemos al señor De noche Me buscaba Para que no la vieran Porque ella Profesaba Que era enemiga De los evangélicos Y era verdad A la casa Ella era donde Llegaba el cura Hacer las misas Era donde llegaba El cura Y ahí era donde El cura se alimentaba Donde se cambiaba Para hacer la misa Era la mano derecha Del cura Y le nota que Ella iba Y me buscaba De noche Como para que Nadie la viera Pastor Pastor Necesito un consejo Y yo se hacía escándalo ¿Qué hubo doña Miriam? Dios la bendiga Para que la gente Diera cuenta Que ella estaba Revolviendo Con pentecostales Oiga A veces Llegaba el cura A la casa De ella El pescadito Que era para el cura Ya me lo había comido Yo Ya el pastor Se ha tomado El sancochito Un día Ella me dijo Después de tanta amistad Me dijo Ole pastor ¿Sabe qué es lo que Más aborrezco De los evangélicos? Le dije ¿Qué doña Miriam? Me dijo Que ustedes no creen En la virgen Eso es lo que yo Detesto de los evangélicos Que ustedes no creen En la virgen Yo le dije Vea doña Miriam Es un concepto equivocado Que la gente tiene De nosotros los evangélicos Nosotros no es que No creamos en la virgen Nosotros si Admiramos A María La admiramos Y la respetamos Y ahí mismo me dijo Con usted Que me gusta hablar Y yo dije Bueno se la voy a subir Pero ahora se la bajo Le dije No mire María era una buena mujer Mire lo que dice La Biblia Bendita entre todas Las mujeres Y era una mujer Obediente Cuando el ángel La llamó Dijo Jesús Le dije Doña Miriam Quien resucitó a Lázaro Y ella me dijo Jesús Le dije Quien levantaba Los paralíticos Me dijo Jesús Le dije Quien limpiaba La lepra Jesús Le dije Quien era el único Que perdonaba pecados Y ella me dijo Jesús Le dije Quien murió En la cruz del Calvario Por usted y por mi Y me dijo Jesús de Nazaret Aleluya Gloria a Dios Hermanos Le dije Si ve que El que salva La gente Es Jesús El que sana Es Jesús El que restaura Al hombre Es Jesús Lo entendió A los quince días Volvió el cura Y le dijo Reverendo No vuelva más A mi casa Que pena Pero me he dado cuenta Que el único Que salva al hombre Se llama Jesucristo De Nazaret Un aplauso fuerte Para Jesús De Nazaret Aleluya Gloria a Dios Amados hermanos Amigos Hombre No es por No es por chicanearles De ninguna manera Pero ese Ese pueblo Era de cuatrocientas personas Llegué a tener culto Con trescientas ochenta Casi todo el pueblo Metió en la iglesia Me daba pena Mandar a comprarla A la tienda Me daba vergüenza Porque yo mandaba A mi hijo Anda tráeme Una lira de arroz Y un frasquito De aceite Y me llegaba Con arroz Con aceite Con manteca Con atún Con sal Con azúcar Con panela Y la plata Papi Aquí está la plata Y está todo esto Mi hijo Y no pagaste ¿Qué pasó? No el de la tienda Dice que no le cobra a usted Que no le cobra Gloria a Dios Lo mandaba a la panadería Anda tráeme un pan Y llegaba con pan Con pastel Con yogur Con todo La plata Mi hijo ¿Y qué pasó? Papi Iba llegando Un borracho Y dijo Eso es para el pastor Decirle que yo pago acá Un aplauso fuerte Para nuestro Aleluya Pues amigos Hermanos Todos los que estamos aquí Aprendamos a vivir Hablar A comportarnos Nuestro proceder Gloria a Dios Porque no estoy discutiendo La espiritualidad De ninguno de ustedes Yo creo que ustedes Tienen espiritualidad Desde que vinieron aquí hoy Desde que van a estar aquí Estos días Pero a veces hay cosas Que las cometemos Por falta de Conocimiento Amén Y por eso Jesús vino Enseñando Enseñaba Enseñaba No paguéis mal Con mal Si te dan En la mejilla derecha Coloca la otra Al que te pida Dale Al que te quiera Poner pleito Tranquilo Vaya tranquilo O sea Jesús vino Estableciendo el reino Una alabanza Para el Señor Jesús A su nombre Sea la gloria Entonces En este cambio De actitud No me voy a ir lejos Voy a irme aquí Aquí Con nosotros Entre hermanos Y entre el prójimo Hermanos y prójimos O sea Mi cercano Mi vecino Mi familiar Mi hermano De la iglesia Vamos a hablar De la actitud Y nuestro lenguaje Aquí Cosas que hay que Cambiar en nosotros Mire hermanos Los dos primeros Hermanos Sobre la faz De la tierra Uno se llamaba Caín Y el otro Y usted se acuerda Que Caín Hizo un sacrificio A Jehová Y Abel también Pero cual de los dos Sacrificios Aceptó Dios El de Abel Le agradó más Cierto ¿Por qué? Porque haberlo hizo De lo mejor Es que para Dios Sea lo mejor Me gustaba ahora Lo que decía El hermano Que está dirigiendo La alabanza Que con toda Para Dios Con toda Y me agradó eso Yo dije Es que con Dios Es lo mejor Hermanos Porque él lo merece Porque él lo merece Yo le pongo a ver Vea Yo andaba en el distrito Agua Blanca En Cali Robinson me conoció Andaba en unos Una pantaloneta Jugando dominó Naipe Todo el día Marihuanero Hasta allá nomás Ladrón Mejor dicho Y yo le pongo a ver Ya lo que Dios Hace con uno Como Dios Lo transforma A uno hermanos Les digo Que este es mucho Dios El que tenemos nosotros Merece Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Él Él le da lo mejor A uno Lo mejor Ya vean Vean negro Ya bien vestidito Buenos zapaticos Buen pantaloncito Corbata zapotica Mi esposa me dice Ay papi Usted es el negro Más hermoso Del mundo Y yo le digo Uy eso es el Espíritu Santo Que la tiene influenciada Eso es Dios Quien le ayuda a uno Mano Dios es muy bueno Sinceramente Le digo Que no hay otro Como Jesús De Nazaret No hay otro Tan grande Tan sublime Tan eterno Tan grande Tan lleno De gracia De bondad Como Jesús Aleluya Gloria a Dios Y Caín Se enojó Porque Dios Aceptó el sacrificio De Abel Caín se enojó Hasta llegar A matar A su hermano Lo mató Usted puede decir No yo no sería capaz De matar a mi vecino Yo no sería capaz De matar a mi hermano Yo no sería capaz De matar a mi mujer Yo no sería capaz De matar a mi marido Yo no sería capaz De matar al hermano De la iglesia No sería capaz Hermanos y amigos Pero hay palabras Que matan Hay palabras Que hieren Que pueden llegar A matar a una persona El sentimiento Entonces hermanos Guárdese En lo que va a decir Amigo No todo lo que le viene A uno a la cabeza Lo dice Hay cosas Hermanos Que hay que Reservarlas Y si se van a decir Hay que buscar Para decirla De la mejor Manera Hay que hacerlo Con espíritu De qué De sabiduría Y de Considerándote A ti mismo No haya ser Que mañana Usted esté En una peor Circunstancia Yo recuerdo Cuando apenas Me entregué al Señor Pues me gustaba Ponerme mi saco Mi saco Mi corbata Y me iba Ahí al Calvario En Cali Al Calvario Donde venden Lopita segunda Y me compré Un traje Que me costó Tres mil pesos En esa época El muerto Como que era Más grande Que yo Porque Y me iba A predicar A los buses Pues en la iglesia No me usaban Todavía Porque estaba Muy nuevo Pero me iba A los buses A predicar A los buses Con un hermanito En los buses Predicábamos Cantábamos Y la gente Recibía a Cristo Una hermana Una vez De la iglesia Me puso la mano Aquí en el hombro Y me dio la cabeza Así y me dijo No mi hijo Usted está muy afiebrado Me dijo No usted así Se quema rápido Usted le pongo Por ahí dos meses Más en la iglesia Uy hermano Hay palabras Que no se dicen No le ponga Tiempo a nadie Que aquel Que nos sostiene Firme Se llama Jesucristo De Nazaret Es Jesucristo Le dije Hermana Esto no es Yo le dije Hermana Con respeto Pero esto no es fiebre Esto es fuego Lo que yo siento Es fuego Le dije Yo quiero Servir a Dios Eso es todo Pero Dios Que me llamó Me ha de sostener Amén Tenga cuidado Con lo que hice Amigo hermano Cuidado con lo que hice El vecino Cuidado Como levanta usted Su boca Contra otro Tenga cuidado Lo di a Dios Así lo vea en la mala Tenga cuidado Porque el día de mañana Usted puede estar Más mal que él O que ella Lo di a Dios Usted sabe Que Jacob Tuvo muchos hijos Entre ellos José Y Jacob Le hizo a su hijo José Una túnica de colores Muy linda Yo no sé Por qué se la hizo Yo pienso Que José Tal vez era muy Muy voluntarioso Por ahí dice Un dicho de los viejos Que me gusta Y me fascinan Los dichos de los viejos Dicen que la come Ellos ganan Lo que está escondido Y sabe una cosa Parece que José Era el que le traía La sandalia a Jacob Era el que estaba pendiente Y le iba a traer La agüita Donde quería Era el que estaba pendiente Y Jacob Le hizo una túnica de colores Porque lo quería mucho Pero los demás hermanos Le cogieron rabia Le cogieron odio Dijeron Vea este soñador Nos está contando Que tienen sueños grandes Y le pusieron hasta chapa Le pusieron sobrenombre Le pusieron el soñador Hermano Tenga cuidado Con ese hermanito Que sirve Con esa persona Que sirve En la comunidad A veces Véalo Vea Allá va el lambón Allá va el metido Allá va el desocupado Allá va tal cosa Tenga cuidado Tenga cuidado Con esa persona Que sirve Mire que José Fue a llevarle la comida A sus hermanos Al campo Fue a llevarles El alimento Y sabe que dijeron Vea sirviéndoles Y lo querían matar Vea Allá viene el soñador Y dijeron Vamos a matarlo Uy hermano A su propio hermano Uno de ellos Lo detuvo Y dijo No, no, no No lo matemos Metámoslo en una cisterna Lo metieron en un hueco A su propio hermano Hermanos Amigos No hunda a su prójimo Hay quienes creen Que hundiendo a otros Como ellos son más altos Y aquí no es así La Biblia dice Que el que se humilla Será enaltecido Eso dice la Biblia Entonces no, no No hunda a otro No piensa que No piense usted Que hablando mal de otro Es que habla bien de usted No es que si yo hablo mal de otro Eso habla bien de mí No señor No señor Esas actitudes Hay que irlas cambiando Gloria a Dios Y sabe que Metieron Hundieron a su propio hermano Lo vendieron Como esclavo Lo vendieron No venda a su hermano No venda a su prójimo Le cuenta algo Le dice algo confidencial Y usted va y lo vende No Dice el carnicero Vos sos de la iglesia Pentecostal De ahí arribita Si yo soy de la iglesia Ajá Allá hay un hermano Que me ve 10 mil pesos Hace como 6 meses Y dice el hermanito Ah no Usted no le ve nada A mi hijo Ahí me ve 10 mil hace como 2 años No Si lo va a corregir Llámelo Oiga el hermano Hombre El impío El impío Es el que presta Y no paga Y tal cosa Es sorte Enseñale Pero hermanos Somos hermanos Somos prójimos Que bueno que el plateado Este unido Que haya un ambiente Hermano De hermandad Porque yo estoy seguro Hermano Que Dios ha bendecido Mucho al plateado Y lo que viene Es más grande Parte de Dios Se lo digo En el nombre glorioso Del Señor Jesucristo Aleluya Oiga vendieron A su hermano Como esclavo A José Su propio hermano Lo vendieron Pero Jehová Estaba con José Lo compró Un hombre Llamado Potifar A José Y todo lo que El muchacho Hacía prosperaba La esposa De Potifar El patrón De José Se quiso acostar Con él Pero él Aunque no estaba Potifar Ni estaba su papá Ni había nadie El muchacho Prefirió salir corriendo Dijo Como haría yo tal mal Y pecaría Contra Jehová Prefirió salir corriendo Hermano Y prefirió caer preso Que fallarle a Dios Pero en la cárcel Jehová Estaba con José Ahí me fascina Este pedacito Porque no dice Que lo iba a visitar Vea Cuando usted cae preso El mejor amigo suyo Lo visita cinco veces Pero la Biblia No dice Que Jehová Fue a visitar A José Dice Que estaba Con José En la cárcel Este es mucho amigo Hermanos Vea Si alguien es amigo Es Jesucristo De Nazaret Un aplauso Para Jesucristo De Nazaret Estaba con él Dios se metió Con él Hermanitos Allá estuvo El muchacho Preso Y el copero De Faraón El rey De Egipto Y el panadero Estuvieron presos Con él Y él le reveló Sueños a ellos Y le dijo Al copero Que salió En la libertad Le dijo Acuérdese de mí Cuando esté Frente a Faraón Y el copero Salió Y se olvidó Unos días Pero aunque Los amigos suyos Sus hermanos Sus familiares Si olviden de usted Hay uno que nunca Lo olvida Se puede olvidar La madre De lo que dio a luz Pero Jehová Nunca se olvidará De nosotros Hermanos Dios puso sueño En Faraón Rey de Egipto Siete vacas gordas Siete vacas flacas Y que las flacas Se comían las gordas Y nadie le podía Revelar ese sueño A Faraón Pero el copero Se acordó Y le dijo Faraón En la cárcel Hay un pelado Un muchacho Que es hebreo Vino como que lo vendieron Por acá como esclavo Y estuvo trabajando En la casa de Potifar Y el espíritu De Jehová Está en él Y él revela sueños Y Faraón Lo mandó a llamar El propio rey Hermanos Y cuando Faraón Ve a José Como que lo ve Tan menospreciable Que le dice Como que lo menosprecia Le dice Tú interpretas sueños Y mire como le contesta José Le dice Yo no Jehová Le interpretará El sueño A Faraón Es que aquí La gloria Es de él La alabanza Le pertenece a él El honor Le pertenece a él Resulta que José Le interpretó Los sueños A Faraón Y Faraón Lo puso ¿Sabe qué puesto Le dio? De gobernador De Egipto Claro Ya José Habían pasado Los años Y ya José Estaba bien vestido Por donde José Pasaba Todo el mundo Se postraba Porque era el gobernador Tenía tremenda pinta Vivía en tremenda casa Tenía todos los honores Era un gobernante El segundo al mando En todo Egipto Una nación La más potente En esa época La más poderosa Y sabe Donde estaban Sabe donde estaban Los hermanos Los que lo habían vendido Hace unos años atrás Estaban aguantando Hambre Allá en la finca En Canadá Por eso hermano Mire A nadie aquí Amigo Hermano A nadie vea Por debajo del hombro Porque usted tiene algo Porque usted es algo Porque el mundo Da muchas vueltas Y el día de mañana El que está abajo Y usted puede estar encima Gloria a Dios Gloria a Dios Así Yo me entregué Oiga Me entregué al Señor Y de verdad que yo llegué A la iglesia pues Yo llegué con unas zapatillas Azules que tenía Un pantalón vino tinto Y una camisa amarilla Así llegué vestido Yo tenía un afro Un afro ¿Te acordás Robinson? El afro Que pegaba en esos tiempos Un afro Pero lo más elegante Un corte aquí Y usaba un bigote Que me quedaba bien elegante Bueno yo me creía Pues el último chito Del paquete Con ese Y en esos días Una joven de la iglesia Se iba a casar Y me dijo Juan Carlito Yo quiero que vos Seas acompañante En mi matrimonio Que me ayudes Que Como decía Acompañante O sea Que vaya con una muchacha Pues haciendo calle Y honor Dije pues claro Yo feliz Pero a mi me tocó Con una joven de la iglesia Muy bonita Pero cuando ellas le dijeron Vea vos te toca Con Juan Carlos Dijo Ay no Yo con ese cabezón No desfilo Dijo yo que tal Salir con ese cabezón En una foto No yo no Hermano Yo nunca Se iba complejado Jamás Pero no todo Lo que se piensa Se dice Porque la vida Da muchas vueltas Yo le dije Ah bueno Fresca Yo desfilo Con cualquiera Yo no tengo problema Resulta que Ella buscó El pelado Más bonito De la iglesia Era de las que veía El más bonito De la iglesia Para casarse con él Y verdad Según ella Lo encontró Pero al tiempo Ese le estaba dando Pata, puño y mordisco Se escarrió Y le daba Unas maderías Y al año y pico Al año y pico Dos años Yo era presidente De los jóvenes Y resulta que un día Venía con los muchachos De darse de nata A varios hermanos Como a las dos de la mañana Y me la encontré En un andén Con un ojo colombino Y llorando Como a las dos de la mañana Hermanos en Cali Le dije ¿Qué te pasó? Me dijo No, usted sabe Que nos apartamos Mi marido No hay que no pegarme Ni todo Y yo recuerdo Que con la directiva De jóvenes Le alquilamos un cuarto Y le hicimos un mercadito Y la ayudamos Ella ya me pidió perdón Y somos amigos Pero hermanos La había muchas vueltas Usted no menosprecia A nadie Amigo No mire a nadie Por debajo del hombro Que usted no sabe El día de mañana Cómo le pone esto Gloria a Dios Amén Ya José era gobernador De Egipto Era el duro El que mandaba La parada Y llegaron Los hermanos De él Los mismos Que le habían puesto Apodo Los que lo habían criticado Los que lo habían vendido Llegaron flacos Y con hambre Buscando comida Le dijeron Mijo Vaya entienda Con el gobernador Hermanos Y ellos Fueron a buscar Al gobernador Y era el propio hermano De ellos Que hace años Habían vendido Y lo habían tratado mal Pero ellos No lo reconocieron Porque claro Que lo iban a conocer Si ya no era El mismo campesinito Ahora tenía Una pinta Mejor dicho Tenía Vea hermanos Y hay gente De aquí Quizás muy humilde Y el día de mañana Tal vez no los vamos A reconocer Porque Dios Los ha bendecido Enormemente Que se yo Si uno de estos amigos Que están aquí El día de mañana Sea el predicador O lleguemos A una convención Y vea Y ese que está predicando Ahora no fue De la campaña De plateado Ese día Ese Porque ha sido Las cosas del Dios Que se yo Una de estas muchachas Que está aquí Que vino Y al culto Una amiga Sea la misionera En Japón En Holanda Hermano Esto es en el África Porque Dios Levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Lo alza Del muladar Y lo hace sentar Con los príncipes De su pueblo Aleluya Ellos hermanos Cualquier amigo De los que está aquí Que trabaja En una finca Hoy Uno no sabe El día de mañana Donde lo ponga Dios David trabajaba Por ahí En una finquita Escondido Dios lo puso El rey de Israel Así son las cosas En Dios Gloria a Dios Y José José si lo reconoció ¿Sabe qué dijo José? Dijo Ahí llegaron Mis hermanos Ahí llegaron Estas bellezas Los que me vendieron Los que me trataron Mal Uy Ahí llegaron Y José le dijo Venga Los invito A mi casa Y ellos Quedaron sorprendidos Uy El gobernador No está invitando A la casa A él Y José Los sentó En su mesa Y ellos sorprendidos Uy El gobernador No tiene en su mesa Pero José Empezó a darle Más comida A uno Que a los demás Y eso es lo que A veces hace Dios Con nosotros Con usted amigo Con usted hermano A veces empieza A darle más Al de enseguida Para ver Cómo se porta usted Dios a veces Empieza a bendecir Más a su vecino Para ver usted Qué tal se porta Dios a veces Empieza a darle Más a otros Para ver Cómo es su comportamiento Y hermano Uno debe De gozarse Cuando a otro Le va bien De alegrarse Yo creo así Amén A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Así era Mi mamá Así era Mi mamá Hacía la comida Más deliciosa Que hay en el mundo Aparte pues Del arroz con huevo Con tajada frita Qué de las cosas Que hay Mi mamá Nos hacía Lentejas Con Con queso Queso costeño En cuadritos Se lo echaba La lenteja Antes de En el guiso Oiga Esa mucha comida Tan sabrosa Lentejas Con queso Costeño En puros cuadritos Entonces en mi casa Como éramos un poco Hacíamos una fila Para el almuerzo Hacíamos una fila Y mi mamá Con lado ya Metía el cucharón Y entonces Nos echaba ahí La porción De lenteja Y un día Mi mamá Claro Lentejas Con queso Y echó el cucharón Y le echó A mi hermano Primero A mi hermano El menor que yo Y entonces yo Ahí mismo conté Los quesos de él Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Diecisiete quesos Cuadritos Y me echaron El cucharón a mi Mi porción Oiga Y conté Los quesitos míos Cuatro quesos Y ahí mismo Cogí el plato Y empecé a hacerle así Y me pilla Mi mamá Dijo Venga pa' acá Papito Menospreciando Las cosas Envidioso Porque su hermano Le cayó más Ahí mismo con un tenedor Me sacó los cuatro quesitos Y los echó a mi hermano Él quedó con veintiuno Y yo con cero Por eso vean Amigos Amigos y hermanos Alégrese con lo que tiene Siéntase privilegiado Con lo que tiene No ande por ahí Uish Mira esa camioneta A ver Uish Y yo con esa pinche cicla Todavía No Alégrese Si usted tiene Si usted tiene su cicla Gloria a Dios Porque si otro Tiene carro Y anda sin Dios Y yo tengo cicla Y ando con Dios ¿Cuál de los dos Está mejor? De Jehová En la tierra Su plenitud El mundo Y todo lo que en él Habita Bendición José le daba más a uno Que a los demás Para probarlos Y eran los mismos envidiosos Vea Y a veces Dios Créame en amigos Hoy le decía Que hoy es más que todo Como Despedegando ¿No? Hay cosas que usted No las ha recibido Por su actitud Y por su hablar Y eso es lo que Dios Quiere hoy Que cambie su actitud Que cambie su lenguaje Gloria a Dios ¿Sabe que los hermanos De José No se les dio nada De que a uno Le diera más comida Que a ellos Entonces José dijo Esto ya como que Le está quitando La envidia ya Entonces cuando ellos Ellos iban a ir José le dijo Les regalo Todos esos sacos Todos esos costales De trigo Les regalo Llévenselo Ellos quedaron sorprendidos Ve el gobernador Nos llevó a comer A su casa Y trató Nos regala comida Pero José Les metió La copa El gobernador La metió En uno de los sacos Como una trampa Cuando ellos Iban lejos José dijo Vayan a sus soldados Vayan que ellos Me robaron mi copa Los alcanzaron El ejército De José Le digo Ajá no Ustedes robaron La copa Al gobernador Pero era una trampa El mismo José Y cuando les vaciaron Los sacos Ahí estaba La copa Entonces los trajeron Otra vez De José Y José Les dijo Ustedes se van presos Por ladrones Y todo Pero eran una trampa Entonces José Dijo El menor De todos Sus hermanos Lo voy a dejar Preso aquí Preso Pero uno de ellos De los mayores Salió Y le dijo Sabe que mi señor Ya mi papá Hace años Perdió un hijo Y si pierde a este Se nos muere el viejo Le dijo Sabe que Déjeme a mi Pero ese Era el muchacho Y José Se puso a llorar Porque entendió Que sus hermanos Habían cambiado Que no eran Los mismos Que habían cambiado Gloria a Dios Se quitó su Su vestido Ahora no sabemos Si eso Nos estén dando La mano A nosotros Gloria a Dios Cambie su actitud Su lenguaje Su comportamiento A mi me fascina Cuando Dios Llamó a Moisés Le dijo Moisés Venga Porque lo tengo Para que me saque Mi pueblo Israel De Egipto Y sabe que dijo Moisés Moisés dijo Yo no se hablar Y Dios le dijo Pero le tengo A su hermano Para que hable Por usted Y yo leo Ese texto Y digo Que bendición Que Dios Me tome en cuenta A mi Para hacer bendición Para mi hermano Para mi prójimo Que honor Que privilegio Bendición Para otros Mire una vez Yo era Un joven De la iglesia No era pastor Todavía Y llegué Tarde al culto Porque estaba Trabajando Yo tenía 80 mil pesos Que lo estaba reuniendo Con un pantalón Y una camisa Ya tenía Y resulta que Los tenía En mi carterita Bien Los estaba guardando Y resulta que Llegué al culto Y estaba predicando Un pastor Yo ni siquiera Pensaba Ser pastor Era un joven De la iglesia Y me dice Por allá atrás Y mientras El pastor Predicaba Yo nunca Lo había visto A él Jamás Había Una asamblea De pastores En Cali Y el pastor Dijo hermano Yo estoy de pastor En el Chocó Y nos estaba Predicando Y yo sentí Una voz Que me dijo Juan Carlos Tengo 80 mil pesos En tu bolsillo Y ahora son Para el pastor Que está predicando Yo me rasqué La cabeza Y dije Hay poder En Jesús Yo para que Traje estos 80 mil pesos Para acá Dios mío Entonces el señor Mi hijo Pero ahora son Del pastor Que está predicando Dije Señor Pero esto es Por un pantalón Y una camisa Me dijo Eran Ahora son Del pastor Dije Señor Si fueran 40 Pues Pantamos 40 y 40 Mi hijo No los 80 Está hondel Hermano Los saque Donde los pedía Que solamente Los pudo haber visto Dios Los enrollé Y me vine Terminó el culto Y yo Abuelo El pastor Nada que se iba Y lo enrollé Y llevé A pastora Y le mandaron Hermano El hombre Me dijo Hermano Dios lo bendiga Y se fue Ahí si se fue Yo trabajaba En un semáforo Vendiendo estuches De celulares Y cargadores De celulares En Cali En Puerto Rellena Ahí trabajaba Yo vendiendo Estuches En ese semáforo El día Que más Me ganaba Me ganaba 30 mil pesos El día Que me iba Super bien Me ganaba 30 mil pesos Después que leí Esa bendición A ese pastor Eso fue un domingo El lunes Que fui a trabajar Me gané En el día 300 mil pesos Les digo Hermanos Y amigos Que yo Volví Y la contaba Yo no podía creer Ustedes Lo con 325 mil pesos En un día Y en un semáforo Hermano Y yo contaba Y me rascaba La cabeza Y yo decía Dios mío Esto que es Al otro día Me gané 280 mil pesos En una semana En una semana y media Me gané Más de millón 500 mil pesos Que fue donde Compré La primer moto Que tuve Una neomás 100 La primera Y yo no podía creer A los dos meses Compré un carro Porque la bendición De Dios Es la que Enrique Y no añade Tristeza con ella Glorio a Dios Pero yo decía Pero yo decía Pero tan raro A los dos meses Carlos ya Como a los cuatro meses Volvió aquel pastor El que yo le había Le había dado Los 80 mil pesos Pero regresó Con la esposa Él me llamó Terminado el culto Me llamó Y me presentó A su esposa Y le dijo Amor Este fue el hermano Que hace cuatro meses Me regaló Los 80 mil pesitos Y la esposa Del pastor Me dijo Hermano Dios lo bendiga Me dijo Mire Mi esposo Ese día Antes del culto Me había llamado Y me había dicho Que no tenía Ni para el pasaje Para devolverse Para la casa Para el chocó Pero cuando llegó A la casa Al otro día Llegó con Con aceite Con arroz Con panela Y yo le dije Que de dónde Si él no tenía Y me dijo La esposa Del pastor Me dijo Hermano Él me contó Que usted Le había 80 mil pesitos Me dijo Hermano Yo esa misma noche Me arrodillé Y le dije Señor Bendiga ese hermano Mil veces más De lo que nos ha bendecido A nosotros Aplaudale fuerte Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Amigo Amigos Hermanos 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 Sea bendición Para otros En lo que pueda Servir Gloria a Dios Si no se lo paga El hombre Dios le paga Pero sea bendición Donde quiera Que usted vaya Con sus hijos Con su mujer Con su esposo En su trabajo Donde usted se mueva Sea bendición Tenga una actitud Un lenguaje Que la gente Diga Hombre Esta persona Que Dios Diga Hombre Este 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 lo voy A bendecir Y ya con esto Voy a terminar Hermanos Siempre nos hablan Del hijo Pródigo Y nos hablan Del hijo Pródigo Del que la embarró Pero yo le voy A hablar Del hermano Del hijo Pródigo Porque eran Dos hermanitos El menor Que era el Pródigo La embarró Sabe que hizo El papá Lo tenía bien En la casa En la hacienda Y sabe que Hijo El hijo Pródigo El menor Dijo Padre Deme mi parte De mi herencia Que yo me voy Y verdad Se fue Se fue En la casa Y se gastó Todos los bienes De su padre Con rameras Y en la mala vida Hermanos Amigos Eso estuvo Mal Estuvo muy mal Muy mal Pero el muchacho Un día Cuando ya No tenía nada Ni plata Ni amigos Ni nada Quería comer Comía de cerdos Quería comer Comía de marranos Pero dice la Biblia Que volviendo En sí Dijo Cuánta abundancia De pan Tienen los jornaleros De mi padre Y yo aquí perezco Y el muchacho Volvió en sí Y dijo Me levantaré E iré Donde mi padre Y le diré Padre Pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado Tu hijo Vengo a que me hagas Como uno De tus jornaleros Eso si estuvo Muy bien Porque hay algo Que no menosprecia A Dios Y es un corazón Contrito Y humillado Y al que Él viene Él no le echa Fuera No le echa Fuera Esté en la condición Que esté Hoy a este culto Ha podido venir El más borracho Del plateado Dios tiene Los brazos Así Vea Hoy a podido venir A este culto El más maldiciente El más malo Ha recibido A su muchacho Si ustedes supieran Como se puso Dios Esta noche Cuando vio un amigo Entrar por esa puerta El Señor Se gozó Gloria al Señor Jesús Como se pone Dios Aleluya Como se pone Dios Cuando un apartado Cuando un hermano Escarriado Entra por esa puerta Vea hermano El Señor Se goza Porque dice Ahí llegó mi muchacho Ahí llegó mi hijo Corrió Y no le importó Como estaba Lo abrazó Le dijo Hijo Te estaba esperando Y el muchacho Se humilla Y le dice Padre Vengo a que me hagas Como a uno De tus jornaleros Porque no soy digno De ser llamado Tu hijo Y el papá Le dijo Mi hijo Como se le ocurre Así es Dios Le dijo No, no, no Venga Dijo A sus criados Traigan sandalias Traigan anillo El vestido nuevo Maten el becerro gordo Y hagamos fiesta Porque mi hijo Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y ha regresado Gloria al Señor Jesús Ese Dios Ese Dios Feliz Feliz Porque hoy están Todos estos amigos Aquí Jóvenes Jóvenes Amigos Feliz Porque hoy vino Un hermano Apartado del culto Está feliz Dice el Señor Pero como ¿Cuál es el mensaje Hermanos? La actitud Nuestra La actitud Nuestra Porque el hermano Mayor No estaba Estaba en el campo Trabajando Y ha regresado Yo la música Y las danzas Y le preguntó A uno de sus criados Que era lo que Acontecía La pregunta Mía es ¿Qué hacía Ese criado Afuera? Si todos Estaban en fiesta ¿Qué hacía afuera? Siempre hay gente Que se queda Afuera de la bendición Rezagada Amargada Uy Míralo allá Dice que Danzando Hace cuánto Que volvió a la iglesia Y ya allá Danzando Eso no es en el espíritu Eso es en la carne Uy Míralo ahí Llegó El que ha pisoteado La sangre de Cristo Uy Tal cosa No No se queda afuera Métase Porque hoy La misericordia De Dios Alcanza Para todos Para todos Métase No se queda afuera De la bendición Aleluya Oiga bien Lo que le dijo El criado El criado El sirviento Oiga bien Lo que le dijo Al hermano mayor Del pródigo Le dijo No mijo Si usted supiera Su hermano Ha regresado Y le dijo De una manera ¿Cómo le llaman acá? En mi tierra Dice Metió Cizaña En otra parte Dice Le metió Coba En otra parte Dice Le metió Puya Le habló De una manera Cizañosa Le dijo No Tu hermano Ha regresado Y tu papá Le hizo matar El becerro gordo Hermano Y usted no sabía Y usted no sabía cantar Pero mejor Ni le voy a decir Quien dijo Para que Y la otra Empieza a decirme Decime Pues si no le ibas a decir Para que la picaste A veces decimos Cosas que no hay necesidad De hablarlas No se ponga a meter A meter Cizaña Seis cosas Aborrece Bueno y sano Esa debió haber sido La actitud Alegrarse Correr Adentro Abrazarlo Esa debe ser La actitud Nuestra Cuando venga Un amigo A nuestra iglesia Cuando venga Un descarriado A la iglesia Hay que correr A él Hay que decirle Bienvenido Cristo te ama Aleluya 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 Y que pasa La madida Va a cantar Basila Mala Va a cantar Basila Mala Bais O la Va a cantar Basila Maya La basila O la Va a cantar Basila Mala Bais O que La basila Maya La basila Que La basila Sala Por eso es necesario Hermanos Hermanos Y amigos Que cambiemos Nuestras actitudes Que hoy seamos Valientes Delante de Dios Y diga Se ponga usted La mano en el pecho Amigo y hermano Diga si yo Uy yo hermano Yo he hecho cosas Que a veces No he debido De decir Que usted se ponga La mano en el pecho Y diga Uy yo he hecho Cosas que a veces No he debido De hacer Yo me he portado Mal con mi prójimo Y también Para con Dios Porque si no Amas a tu prójimo Que ves Como dices Amar a Dios Que no ves El muchacho Sabe que hizo Sabe cual fue La actitud No entró No entró No se gozó Hay quienes No se gozan Por estar Amargados Que porque otro Tiene un cargo Que porque otro Tiene un carro Que porque otro Tiene una moto Que porque otro Tiene una casa Que porque otro No se amargue Por eso No alégrese El papá salió Porque así es Dios Hijo mi hermano A este tu hijo Que gastó Tus bienes Con rameras Le has hecho Matar el becerro Gordo Y sabe que le dijo El papá Dijo mi hijo Si usted no se comió El becerro gordo Antes fue porque Usted no quiso Porque todo Lo mío es suyo Ve hermanos Y amigos A veces no Infrutamos Las cosas de Dios Porque nosotros No queremos Por nuestra actitud Por nuestro lenguaje Por nuestros comportamientos A veces no No deleitamos Las bendiciones Que Dios tiene Lo di a Dios Así dijo el papá Mijo Usted no se comió El becerro gordo Antes fue porque Usted no quiso Porque todo Lo que yo tengo Es suyo Amigos Hermanos No estoy amargado Por nada Gócese en esto Deleítese en Dios Que así es como Él concede Las peticiones Del corazón Cuando usted se deleita Si Dios le dio Un pantaloncito Hombre Góceselo Si Dios le dio Una casita Aleluya Así sea la más humilde Que esté en el barrio Más allá Aislado del plateado Que alegría Sabe que quiere Dios Hermanos y amigos Que hoy nos perdonemos Que hoy se caigan Las murallas Las divisiones Que hayan Que hoy Clamemos como Un solo hombre Porque lo que viene Es grande De parte de Dios Vienen bendiciones Enormemente grandes Yo no se cuantos Lo pueden creer Esta noche Yo no se cuantos Creen que Dios Nos va a bendecir Que vienen cosas Extraordinarias De parte de Dios Que Él lo crea Denle un aplauso fuerte Al Rey de la Gloria Esta noche Colóquese en pie Por favor Aplaudiendo La presencia De Dios Aleluya Oh santo Tu nombre Aleluya Oh gloria Tu nombre Aleluya Gloria a Dios Aplauda de fuerte A Jesús Ese aplauso Es para Jesús El más grande De todos Aleluya Colóquense en de pie Todos por favor Todos 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 los que puedan Menos los que tienen Niños Pequeños Pero todos los que puedan Pónganse de pie Voy a invitar a los niños Pónganse de pie Por favor Todos Vamos a ponernos de pie Amigos Ancianos Adolescentes Jóvenes Vamos a ponernos de pie Por favor Aleluya Yo quiero decirle algo De parte de Dios A todos los amigos Del plateado Y a los hermanos Hoy nos tocó Que aprender Estos días Vienen otros Predicadores Otros que están aquí Y Dios nos va a bendecir Enormemente En esta campaña Yo lo creo así Así que si alguien Necesita un milagro Crea que lo va a recibir Si alguien Quiere que su vida Se ha transformado Crea lo que Dios Va a cambiar su vida Porque la mesa Está servida Y Dios va a hacer Milagros En esta campaña Va a hacer Prodigio Va a hacer Maravillas Hay salvación Hay vida eterna Hay perdón De pecados Esta noche Vamos a hacer Un compromiso Con Dios Amigos Y hermanos Vamos a decirle Al Señor Que así como Les enseñaba En aquella época A cambiar Sus actitudes Cuando les decía No paguen mal Con mal Más venced Con el bien Y el mal Que nos ayude Esta noche A cambiar Ciertas actitudes Que a veces No son las adecuadas A decirle Señor Ayude Mi lenguaje A veces Hablo de una manera Que no es el adecuado A veces Le he hablado A mi compañero A mi compañera De una manera Que no es la adecuada A veces He tenido Una actitud Con mis hijos Con mi vecino Con mi prójimo Con mi hermano Que no es la adecuada Porque hermanos Algo si se lo digo Amigo Y hermano Vienen cosas Extraordinarias Y Dios quiere Que usted también Goce Se goce El becerro gordo Las delicias De Dios Pero Dios Tiene que verlo Feliz Con lo que usted Tiene Gozoso Y vamos a hacer Un compromiso Hoy con Dios Amigos y hermanos Vamos a decirle Señor Ayúdeme a cambiar Mi actitud Que la bendición De otro También sea Mi bendición Sabe Aquí está el hermano John Jairo Pues Lo voy a tomar A él como referente Él ha sido Pastor acá en el Cauca Y yo allá En mi distrito Y yo he oído allá Y he visto Como Dios Lo ha bendecido Hermano Y a mi me da Una alegría Pero alegría Se lo digo Porque yo quiero Mucho que Dios Bendiga a sus hombres Y me da Un gozo Extraordinario Me da alegría De los pastores De los Músicos La Biblia dice Dile al justo Que le irá Bien Y hoy Vamos a declararnos En bendición En el nombre De Jesús De pronto Hay una persona Que está mal Pero no lo echemos A la cisterna De pronto Hay aquí Algún hermano Que vino apartado No lo vendamos No Porque esta noche Dios lo levanta Porque si siete veces Cayera el justo Siete veces Jehová Lo levantará Y si el diablo Dice que ya nadie Lo levanta Dios dice Yo lo levanto Porque yo creo Que Dios está aquí Para hacer cosas Extraordinarias Y creo que Dios Va a salvar A estos amigos En el nombre Glorioso Del Señor Jesús Y hoy Vamos a hacer algo Muy bonito Vamos a orar Y después de orar Usted va a saludar A su hermano Después de que oremos Al amigo Al que quizás No conoce Ni ha visto mucho Y le va a decir Después de que terminemos Le va a decir Te declaro En bendición En el nombre De Jesús Dios te va a bendecir Va a bendecir Tus hijos Vas a ser bendito En el campo Bendito en tu casa Bendita tu entrada Y tu salida Que sean benditos Tus hijos Los hijos de tus hijos Bendita sea tu anteza De amasar Bendita tu canasta Bendito el cuarto Donde duermes Después de que terminemos Esta oración Usted le va a dar la mano Y le dice Te declaro En bendición En el nombre De Jesús Te va a ir bien No le dé pena Voy a invitarlo Tome de la mano Ahí al que está a su lado Por favor Al que está a su lado Ahí tómelo de la mano Y levántesela Póngasela en alto Por favor Elevesela al cielo Póngasela Tome de la mano Ahí al que está a su lado No le dé pena No le dé pena Cójalo de la mano Y vamos a orar a Dios Dígale Señor Dígale Cierre sus ojos Levante sus manos Y dígale Señor Yo reconozco Que a veces he dicho Cosas que no he debido decir Que he tenido actitudes Que no he debido De tener Señor Pero hoy te pido Que me perdones Hoy yo te ruego Que cambies mi actitud Que cambies mi lenguaje Que me enseñes Oh Señor de la gloria Bendiga a este hermano Que le estoy levantando La mano hoy Bendígalo Dígale 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 Señor A este que le estoy Levantando la mano Bendígalo 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 Señor Si tú le bendices A él Es mi bendición También Yo no me voy a enojar Señor No voy a tener La mejor actitud Bendígalo Guándalo Prosperalo Levántale la mano A ese amigo Y dígale Señor Sálvalo Por tu misericordia Revelale Tu nombre glorioso Enseñale Tu palabra Bendito Dios Que se vaya Toda envidia Toda rencor Toda rencilla Que esta noche Se caiga Todo muro Porque mirá Cuán bueno Hermanos Mirá Cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos Y en armonía Porque allí Envía Que obama Bendición Y vida eterna Que Dios Que Dios Bendiga Que Dios Bendiga Sus habitantes Que Dios Bendiga Nuestros vecinos Que Dios Bendiga Los que están Escuchando la radio En este momento Allá en su casa Que Dios Bendiga Tu entrada Que Dios Bendiga Tu salida Que Dios Bendiga A tus patrones Que Dios Bendiga A tu casa Que Dios Bendiga A tus hijos Que Dios Bendiga A los hijos De tus hijos Que Dios Bendiga Tu artes De amasar Que Dios Bendiga Tu negocio Que Dios Bendiga Tu vida Que la salvación De Cristo Llegue a tu alma A tu corazón Oh Señor Hoy declaro En el nombre De Jesús Al plateado En bendición Declaro A Popayán En bendición Declaro Al Sinaí Al mango A todos Sus alrededores Declaro A San Juan En bendición Señor Declaro A la emboscada En bendición Esta noche Declaro A los niños En bendición Declaro A los amigos En bendición Si alguno Vino Enfermo Lo declaro Sano En el nombre De Jesús Si alguno Vino Sin salvación Que la reciba Si alguno Vino Apartado Que se vaya A reconciliar Oh Señor En tu nombre Glorioso Gracias Bendiga A estos pastores Bendiga A los músicos Dios Bendiganos En esta campaña Tan preciosa Cambia nuestra actitud Nuestro lenguaje Y glorificate En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Gracias Oh gracias Oh gracias Oh gracias Gracias por enseñarme Gracias por enseñarme Y algo que yo no sabía Gracias por enseñarme Gracias por enseñarme Aquí estoy Mi Dios Yo necesito Que tú me sigas Enseñando Mi Dios Soy tan necesitado De ti Mi Dios Gracias Perdona Mis actitudes Contrarias Perdona A veces Lo que he dicho Dámame con tu sangre Mi Dios La sangre La sangre de Cristo Y sentir Y sentirnos Y sentirnos bendecido Con lo que tenemos Y con lo que Dios Le da a otros Gracias Mi Dios Dele la mano A su hermano Por favor A todo A todo A todo El que esté a su lado A los amigos Dele la mano Por favor Y dígale Te declaro Bendición En el nombre De Jesús Dígale Vienen cosas Grandes De parte De Dios Para tu vida Que Dios Los bendiga A todos Hermanos Adiós Mi pastor Venga Le doy Dígale Dios Lo voy a Le doy Dios Lo voy a Lo voy a Lo voy a Lo voy a Lo voy a